En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo, podamos llegar por los méritos de su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Coronilla de las virtudes. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la caridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la humildad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la paciencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la perseverancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud del silencio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo. Colócala alrededor una corona de pureza adornada con virtud. Toma mi corazón, querida madre, consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Mamá María, sé tú misma en mí y conmigo, invitando a tu divino Esposo. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, séllame. Oh Padre celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Sé en mí una fuente de virtudes. Sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. Día quinto Queridos hijos, ustedes están despertando al amanecer de mi triunfo. Ruego por su unidad en la respuesta a mi llamado. Les doy la alternativa para la paz en el mundo. Pongan en práctica, queridos míos, la súplica de mi inmaculado corazón. Espero sus respuestas en la tierra donde he obtenido mi mayor victoria, Rusia. Para contestar el llamado de estos hijos a mi corazón, extiendan sus conversiones a través de este lugar. Confío en ustedes la conclusión de mi mensaje del pasado para dar victoria y afecto a mis palabras. Guía El alma debe desear una reconciliación con Dios. Esta gracia es otorgada en parte con la consagración misma, porque es una gracia de unidad. Sin reconciliación, la unidad total no puede formarse, porque la plenitud de la gracia que ha sido concedida está efectivamente bloqueada. La gracia debe ser colocada dentro de lo más profundo del alma, y es sólo mediante la reconciliación que la gracia de Dios puede ser recibida perfectamente. Como es tan inmensa la gracia otorgada, así debe ser la reconciliación. Tercero, el alma debe encontrar solitud para alimentar el estado de amor por Nuestra Señora. Sólo en la solitud, su amor puede ser manifestado y realizado en el alma. Cuarto, el conocimiento de las expectativas de Nuestra Señora en el alma tiene que ser ganado. Es muy fácil para nosotros saber lo que esperamos de ella, pero muy pocas veces permitimos que las expectativas de ella sean conocidas por nosotros. Debemos tener una comprensión clara de lo que ella espera de nosotros. Sin este conocimiento, es muy difícil para el alma realizar los frutos de la consagración. Pidamos para poder comprender las expectativas de Dios a través de Nuestra Señora, para que sean manifestadas a nuestras almas. Dirección. En nuestro deseo de adquirir perfección, debemos buscar frecuentemente la virtud más exaltada, la de amar a Dios más que todos los santos, sufrir más que todos los mártires, tolerar y perdonar todas las injurias, aceptar toda clase de sufrimiento por el bien de salvar un alma y efectuar actos de caridad por amor al prójimo primero. Estas santas aspiraciones y deseos crearán en nuestra alma la llama de la virtud y el reino de pureza y simplicidad. Estas son las bases fundamentales para la consagración. Meditación. Oh Inmaculado Corazón de María, ayúdame a avanzar en perfección mediante el deseo de obtener virtud y virtud. Que yo pueda contemplar la bondad de Dios en mi vida y abrir mi corazón a los menos capacitados para reconocer los favores que Él les concede. Pide perdón en mi nombre por la falla de amar y honrar tu tierno corazón más fervientemente. Madre querida, átame y úneme a tu Hijo para que yo sea enteramente suyo como Él lo desea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.